Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hoy vamos a hablar sobre el gestágeno, también conocido como progestágeno. El gestágeno es una hormona muy importante que se utiliza para tratar diferentes condiciones, como la terapia de reemplazo hormonal para las mujeres menopáusicas y algunos trastornos menstruales. También juega un papel fundamental en los tratamientos de fertilidad y en la prevención de abortos espontáneos. Pero, ¿cómo funciona el gestágeno? Pues bien, lo que hace es imitar a la progesterona natural, una hormona esencial en el ciclo menstrual y el embarazo. El gestágeno ayuda a regular el crecimiento del endometrio, que es el tejido que recubre el interior del útero, y prepara al útero para que el embrión pueda implantarse. Es importantísimo seguir las instrucciones de tu médico a la hora de tomar gestágeno. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. La dosis es clave. Normalmente, se empieza con una dosis inicial que se puede ajustar después según tus necesidades. Y recuerda, tómalo siempre a la misma hora cada día para mantener niveles estables en tu cuerpo. Como cualquier medicamento, el gestágeno también puede tener efectos secundarios. Algunos de los más comunes son dolor de cabeza, tensión en los senos y cambios en el ciclo menstrual. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si notas cualquier síntoma inusual, no dudes en informar a tu médico. Además, es importante evitar el gestágeno si tienes antecedentes de cáncer de mama o problemas graves del hígado. En resumen, el gestágeno es una herramienta muy útil, pero siempre debe usarse bajo la supervisión de un médico. Sigue las indicaciones al pie de la letra y consulta con tu médico si tienes cualquier duda. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.